Cuando los 14 monjes llegaron, se organizaron para distribuir el trabajo, conseguir gente que ayude y después construyeron la Basílica Románica, que va a ser terminada por la cuenta de 1200. Después, para no hay 60 años y mucho tiempo, para ellos 60 años era un tiempo, dos vidas. Y el promedio de vida era 40 años. Así que la parte románica es uno de los puros románicos que hay. Y después se alargó, teve tiempos en los cuales se aumentó. ¿Cuál era el propósito de estas órdenes? Generalmente, con el hora es labora, siquiera, fuerte presente, de trabajar en los campos. Esto es, ellos conocían, por causa de que descubrían todo lo que era la naturaleza, los campos. Y que hacían, podían cultivar aquellos terrenos, producían aquello que era el lugar. Y, sobre todo, muy importante, conservar alimentos. Para después tener el intercambio con otras regiones. Y así era más o menos la función económica. Pero, del otro lado, también, era el cuidado espiritual. Lembramos que, en la época de los Pelegrinos Sáenz, se vinieron de muy longe para las abarías a buscar ayuda en caso de enfermedades. Se vinieron para allá, para pedir adiós, aquí en el lugar. Pero, como gran parte de las enfermedades, están en la barriga. ¿Es lo que comían? Casi siempre. Gran parte. Hoy también, no hay nada más. Hoy los cánceres, la crisis principal, consecuencia de pecados, también los químicos utilizados. No, los químicos utilizados hoy es la causa. Bueno, entonces aquí, de todas las cosas, los monges, además de producir los vinos, producían los amaretos, ellos con hierbas digestivos. Hoy nosotros hablamos de los benedictinos, licores benedictinos, que tienen una función, nada más, de regular el organismo. Así que, se conseguía la salud espiritual, la ayuda espiritual, más también la ayuda física, para mejorar, sobre todo, las condiciones que eran fáciles. Bueno, Montes vivieron aquí siempre. Ellos, como escribían en latín, falaban en latín, eran los advogados de la corte. Quiero decir, el intercambio de correspondencia con el codificado, con los reyes, etc. Todo en latín. Y aquí tienen, en la biblioteca, prácticamente los documentos originarios. Y que esta es una importante abadía para la historia medieval. En 1500, un punto aumentó, pero también, como sabemos, la reforma de Martín Lutero causó un poco de controversia. Fue una revolución increíble. Desce un poco la fe católica, pero después renasce con el barroco. En la época del barroco, ya tenemos los años. El barroco, entonces, es la columna de las santidades de la Trinidad, en la cual vemos encima la cruz, porque se llama Santa Cruz. Aquí también fue doada, de los Babenberger, una partícula de madera, que se traje de la tierra santa. Y también se consideró como partícula de la Cruz de Cristo, en la cual existen un montón. Entonces, estos elementos de fe siempre se mantiveron. Padre, Filio y Espíritu Santo. Después de un pedestal triangular, este que vemos aquí es San Roque, patro héroes de la peste. San Sebastián. Y del otro lado, Carlos Borromeo, los tres padres de la peste. San Leopoldo, está aquí de antes, es miembro de la Casa Habsburgo. Él es el pai del obispo que convidó a los cistercienses aquí. Y también San Bernardo, este aquí. Y de otro lado, está San Bento, el fundador del Benedicto de la Casa Habsburgo.